Bueno, una valoración muy positiva. Creo que ganar siempre es importante cuando te vas acercando a los últimos partidos todavía más. Y si lo haces, yo creo que con la personalidad, con el despliegue que lo ha intentado nuestro equipo desde el minuto uno, pues creo que hay que estar muy orgullosos de los jugadores, estar muy orgullosos de este binomio, esta atmósfera que se ha creado y que nos lleva en volandas y que nos vamos todos, yo creo, encima, mucho más felices para casa. Y bueno, como siempre nos queda todavía tener la prudencia de saber que mañana hay que trabajar y que el sábado tenemos el siguiente partido. Ha sido una celebración, creo, de satisfacción, eso sí, esa satisfacción de la afición que hoy ha llenado el estadio en vacaciones, o sea, la mejor entrada del año, de un esfuerzo, creo que, formidable de todos los jugadores, tanto de los que han jugado como de los que no, esa piña humana que han conseguido tener este equipo. Y creo que la celebración es eso, en este caso, pasa que tenemos que seguir siendo prudentes hasta el último segundo del último partido, en el que exista puntos, hay que ser totalmente respetuosos con todo.